Quería que sepan que en Higüey, una adolescente permanece desaparecida desde la tarde del pasado jueves, cuando salió de su casa, salió de la residencia a un colmado, allá en el sector Mamatingó de Higüey. Se trata de Rosa Iris Maite, de 11 años. Sus familiares indican que han acudido a hospitales, clínicas, a la policía y no han dado con su paradero. Llamen si la ven por ahí esa niña, porque hemos puesto varios anuncios de personas que se pierden y nos reportan luego que sí, que aparecieron. Entonces, al 809-772-0776, es el teléfono de la familia.